Hola, bienvenidos a Historias con Futuro, un espacio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional. Acompáñenos hoy para conocer las experiencias de los egresados de la Licenciatura de Educación Musical, quienes nos contarán sus propias vivencias, cómo lograron potencializar sus cualidades y de diversas formas cómo consiguieron compaginar su talento musical con la vocación de enseñar. Bienvenidos. Yo pasé mucho tiempo en el Nogal, la mayoría del tiempo fue en el Nogal. El recuerdo que tengo la imagen es de una casa muy familiar, de sentirse como en casa, conociendo a todo el mundo. La pedagógica fue un punto de partida para muchas cosas. Número uno, porque fue una reflexión importante desde el punto de vista de lo que significaba la música en mi vida. Finalmente también fue un punto de encuentro. Yo creo que si algo caracteriza al Nogal es que es un espacio en el cual se comparte desde una perspectiva muy profunda en el sentido del encuentro consigo mismo. La recuerdo como un regreso mío hacia la música. Yo había empezado por la psicología. De alguna manera unía dos pasiones en mi vida que son la música y los niños. Y esas dos pasiones se unían muy bien, digamos, en la carrera de pedagogía musical. Y ese fue un lindo recomienzo de empezar a recorrer una vez más el camino de la música que había sido pasión, hobby. Y yo pensaba que el hobby no era compatible con la carrera. Y resulta que es muy distinto. Era una casa pequeña, una familia linda, una universidad que estaba debatiéndose ya en esa época entre la universidad pública y la privada, que se estaba debatiendo en los programas académicos musicales, entre si estrictamente trabajábamos la pedagogía musical con énfasis en música directamente o con énfasis en pedagogía o en materias sociales. Esto nos dio una gran ventaja para debatir y para tener una dialéctica con nuestros profesores muy interesante. Inicialmente uno de pronto piensa más en la música, yo a veces entiendo un poco a las nuevas generaciones en eso. Pero igual uno en la medida que va, digamos, se va haciendo como más a la idea del compromiso que tiene con su profesión, obviamente va disfrutando más con la parte pedagógica. Obviamente yo fui madurando en el pasar de los semestres sobre la importancia del maestro de música, cómo podría, digamos, él aportarle a los niños en su parte formativa, en su parte artística. Entonces me fui comprometiendo más con mi profesión. ¡Gracias! Son muchos los temores que acompañan a los recién egresados de cualquier universidad. Las expectativas son grandes, al igual que la incertidumbre de lo que vendrá. Dejar de lado las aulas para enfrentar el mercado laboral, encontrar el espacio, por pequeño que este sea, que nos permita ir adentrándonos en la sociedad para aportar lo que se aprendió en los años anteriores, no es una tarea sencilla. Para la licenciatura en Bellas Artes es una tarea igual de titánica, a sabiendas también de la responsabilidad que se tiene al formar los maestros, que a su vez educarán los artistas del futuro. Cuando salimos de la universidad ya teníamos un poquitico como, no claro, pero sí teníamos por lo menos el concepto de que había que trabajar por la música. Y lo estábamos haciendo tanto en grupos y vocales instrumentales como en la parte pedagógica. Bueno, digamos que expectativas era realmente volver a empezar a recorrer mi camino de la música y cómo convertir eso en una profesión, uniendo esas dos pasiones que era verdaderamente poder unir lo que eran niños y música. En el momento de la graduación pues comencé a laborar de una vez con un colegio de religiosas, trabaja con niñas y pues obviamente ese fue como el encuentro con el contexto educativo y el estrellarse uno con los jóvenes, cómo están viviendo de ellos, porque uno tiene una formación académica que es muy rigurosa, pero que obviamente se tiene que ir flexibilizando en la medida en que uno va encontrando resistencias e intereses de los jóvenes, si uno tiene que irse amoldando a esto. Maestros de esta categoría que nos enseñaron antes que a tocar un instrumento, a pensar un instrumento, a darnos cuenta que la música tenía un sentido social y que la pedagogía musical tenía que aplicarse a ese sentido social. No era solamente llegar a tocar un instrumento para hacer una Shakira o un Juanes o para hacer un músico famoso porque eso es parte de la cultura, no. Es por qué hacemos esta cultura, para qué la hacemos y de ahí cada uno de nuestros compañeros cogió rumbos diferentes, como ustedes se han dado cuenta, trabajando siempre dentro de la cultura y la música y la pedagogía musical. Ya regresamos con Historias con Futuro. Seguimos con Historias con Futuro. Para la Universidad Pedagógica Nacional es un orgullo saber que hace poco uno de sus maestros fue galardonado con el premio Compartir al Maestro. Una vez más se demuestra ahora desde la educación musical que nuestros docentes buscan de manera innovadora ser gestores de la mejor educación en nuestro país. El premio Compartir para mí, digamos en cierta forma fue como esa fase que reconoce un trabajo de años. Yo venía haciendo una propuesta pedagógica que comenzó hace 20 años, en el momento de graduarme, en donde fui implementando esas metodologías, fui moldeándome acorde a las expectativas de mis estudiantes y hace 14 años llegué a esta institución con una convicción de que estos niños del Estado, de colegios oficiales que regularmente a veces por la carencia de recursos se ofrece una educación de a veces de baja calidad, falta compromiso, inclusive no hay maestros de música en este contexto. Entonces, pues para mí una experiencia bien interesante porque empecé a construir un proyecto con los niños de ceros, en donde no había ni materiales de trabajo. Entonces fue una gestión pedagógica, una gestión de recursos. Entonces eso fue madurando con los años, fuimos haciendo grupos de música, fuimos convenciendo a la comunidad educativa de la importancia de la educación musical, fuimos haciéndonos respetar el espacio de las prácticas musicales. La metodología básicamente parte es de generar espacios para la práctica musical, pero esto viene de una investigación de campo en donde hemos ido por las regiones recogiendo la ronda folclórica, el ritmo, eso nos tomó años, inclusive antes de llegar a este colegio, yo ya lo estaba vivenciando y viendo el impacto del proceso del trabajo rítmico en el aula es vital para los niños. En un taller que hacemos de sensibilización en grado tercero, tercero y cuarto, aquí jornadas mañana y tarde, en donde los niños descubren su musicalidad, vivencian la música, gozan la música y esto después va permitiendo que abramos otros espacios para unos talleres que son producto de esa vivencia, de esa sonoridad, de ese goce. También ha sido parte de esta metodología que es lúdica, que es un proyecto que se llama La Música con Construcción Lúdica, que es lo que busca la sensibilización, el acercamiento, el goce, el generar espacios para que los muchachos, en lugar de estar en la calle, estén en un espacio donde les construye esto, un proyecto de vida, les permite aprender a manejar bien el tiempo libre. La Universidad Pedagógica Nacional se ha preocupado por formar a sus docentes desde un punto de vista intercultural, que da cuenta de la riqueza de las diferentes regiones de nuestro país, y que hará de sus egresados personas capaces de identificar y cultivar el sentido de pertenencia de sus educandos. La Fundación Nueva Cultura es una organización sin ánimo de lucro, que nace a partir del grupo de canciones populares Nueva Cultura y de su necesidad de proyectarse en otros ámbitos más allá de lo artístico o musical. Entonces, a través de la Fundación se pueden desarrollar proyectos pedagógicos, proyectos investigativos, de trabajo con comunidad, de aval a otras comunidades. Me parece que ha sido una institución que, digamos, pionera en lo que es la propuesta y un vistazo serio hacia las músicas regionales colombianas desde el punto de vista urbano. Primero, nosotros hacemos una propuesta que tiene un fundamento o físico, acústico o simplemente didáctico, pues en el sentido de decir, mire, en esta región se da esta música y son con estos instrumentos y suenan así y son de esta forma, pero a veces hemos querido trascender un poco eso y hablar de la relación de la música, por ejemplo, con el cosmos, con el medio ambiente, con el humano mismo, pero para eso entonces tenemos que ponerlo de una manera alcanzable y no tediosa. Esa es la lúdica que le imprimimos. Ha sido un proceso de aprendizaje del grupo porque nosotros éramos un poco estáticos en el escenario y lo que sonaba era lo que más nos importaba, pero a medida que hemos tenido esa experiencia y esa interacción con el público hemos visto que tenemos que desarrollar otras posibilidades de interacción. Yo creo que el grupo de Canciones Populares Nueva Cultura ha sido el grupo pionero en este aspecto que he estado hablando de transformación de las músicas regionales colombianas, de buscar nuevas sonoridades. Es un grupo que ha incluido instrumentos propios de las orquestas sinfónicas, por ejemplo, el contrabajo, la flauta traversa, combinado con unos quiribillos, con un chucho, con una flauta de carrizo. Yo creo que es el primer grupo hace 33 años que se paró y dijo queremos que las músicas salgan de allá de donde están ocultas y lleguen a las emisoras y lleguen a los escenarios y lleguen a los colegios de las ciudades. La Universidad Pedagógica Nacional ha sido por excelencia una escuela de formación de docentes, un aspecto que los egresados de la Licenciatura de Educación Musical han manejado dentro de su perfil profesional. Bueno, el primer proyecto, yo tengo que decir grande porque ese fue el núcleo de todo lo demás, nace en la universidad, fue grabar el primer disco de timpanitos con las canciones que yo compuse para hacer las prácticas y de ahí para adelante fue sucediéndose sueño tras sueño. Realmente el primer proyecto era llevar esas canciones a un disco, se logró, el segundo disco se convirtió en el primer espectáculo de teatro. En el 87 una pasión más entra a jugar que es la Navidad y eso es lo que hace que esta compañía tenga hoy 22 años de, digamos, de labores en el campo del teatro musical, en la formación de artistas desde niños hasta adultos y de ahí para adelante no es nada distinto de una sucesión de un sueño tras el otro. Yo creo que la formación artística es esencial, no para mis estudiantes, para cualquier ser humano. Realmente el crecer de la mano del arte, sin duda alguna, hace mejores seres humanos. La música clásica también tiene un espacio en la universidad, llenando de cultura y abriendo los horizontes de percepción y conocimiento, haciendo que los futuros docentes, además de conocer toda la diversidad cultural de nuestro país, también extienda sus fronteras para visualizar los orígenes clásicos de la música, para hacer una educación integral que podrá ser reflejada en sus estudiantes futuros. Los conciertos didácticos de la Filarmónica, yo puedo decir que son un escenario desde la perspectiva del encanto y la fascinación en torno al arte. Yo creo que esa es la mejor definición. Recuerdo mucho las palabras de Rodolfo Llinás que define que la vida es un juego, lo único que cambia es el juguete. Entonces yo jugaba cuando niño con carros pequeños, ahora juego con carros grandes. Si no perdemos la perspectiva de la vida, yo creo que entendemos que la vida es un maravilloso juego y de eso se trata. Recuerdo también una de estas charlas con el doctor Roberto Amador, a quien admiro profundamente y es uno de los, digamos, de los inspiradores de estas relaciones de ciencia y arte. Y hablábamos precisamente de cómo es importante replantear la educación. La educación dice que lo superior está en la universidad, cuando realmente la educación superior está es en preescolar, está en la escuela. Como te decía, todo esto también tiene un lineamiento muy importante, que es recuperar al maestro. O sea, recuperar al maestro ha sido uno de nuestros grandes retos, precisamente porque entendemos que en Bogotá en particular, los programas de formación artística no tienen el énfasis ni tienen la importancia que deberían tener. No existen profesores de arte suficientes dentro de las instituciones educativas. Y digamos que un gran reto ha sido lograr que, al acercarnos a un colegio o a una escuela, podamos hablar con un biólogo, podamos hablar con un matemático, podamos hablar con un físico y explicarle toda la lógica y la trascendencia que tiene el arte. Por eso nuestros talleres están basados en neurociencia del arte. Por eso hemos hecho experiencias de gran alcance, como fue en algún momento con cierto cerebro, con el doctor Rodolfo Ginás. En el 2005 hicimos lo que se llamó Cerebro Arte, cómo se construye el espacio en el cerebro, pero todo obviamente enfocado al arte. En el 2006 hicimos una experiencia extrañísima que fue la música del genoma. La música del genoma fue tomar la vacuna de Manuel López Quimpa Tarroyo, la SPF-66, y darle un contexto desde la música, en el concepto de la secuencia. Buscar las relaciones entre la biología, la química, la neurociencia, la música, han sido puntos de encuentro muy interesantes precisamente para lograr que el docente entienda un concepto que es esencial y son los universales. La música y el arte están profundamente relacionados con absolutamente todo el conocimiento. Los egresados de la licenciatura en educación musical demuestran claramente sus capacidades como formadores de nuevos talentos, pero además son músicos consumados que han logrado diferentes reconocimientos nacionales. Empezamos a motivarnos con el Festival Mono Núñez. El primero fue en el 1990, o sea, un año después de habernos graduado. Nos fue verdaderamente bien. Llegamos a Ginebra y de una vez ganamos la modalidad y estuvimos a punto de ganar el gran Mono Núñez, el gran Mono Núñez. Y pronto usé su mito, vocal y instrumental en la música andina colombiana. Entre el 90 y el 94, el 95, fuimos a todos los concursos de música andina colombiana. Fuimos al Festival del Bambuco en Neiva y lo ganamos. Fuimos a Melgar Corazón de Colombia, que lo dirigía Elkin Mesa, me acuerdo mucho, y lo ganamos. Fuimos a Aguadas, Caldas, al Festival del Pasillo y lo ganamos. Ganamos todos los concursos de la época y el momento. Y hicimos esa trayectoria de ganar concursos y después dijimos no más concursos. Ya esto fue una época, una experiencia, ya cogimos cancha y después de coger cancha, pues obviamente empezamos a trabajar con el Banco de la República, con diferentes entidades y empresas del país en conciertos, siempre incluyendo la parte pedagógica y didáctica en la música andina colombiana. Porque no solamente era tocar, sino que yo creo que cada tema, cada canción, tiene un cuento, una historia, un contexto. Y eso, como pedagogos, nosotros tenemos la obligación de decírselo, no solamente a las viejas generaciones que conocen mucho de esto, sino al problema que tenemos con las nuevas generaciones, con los jóvenes y los niños, que son absolutamente ignorantes, perdónenme que lo diga, pero es cierto, en su 80% de lo que es la música andina colombiana. La importancia de los maestros es innegable. Gracias a ellos se forman las bases de la sociedad y de la cultura. Pero este trabajo, sumamente trascendental, no es visible en la mayoría de los casos. Aquí en el instituto llevo 27 años, y he pasado el recorrido por todas las secciones, desde preescolar, primaria, bachillerato y educación especial. Y entonces, pues la verdad, por mi vocación de docente, me he sentido muy bien, he logrado aportar, he logrado enseñarles a los jóvenes, también arrancarles una sonrisa y contribuir con la formación, no solamente de ellos, sino contribuir también con la misma educación que brinda aquí la institución. Bueno, la música tiene un elemento, sea docente o sea en la parte artística, que genera mucha gratitud. No solamente el aplauso, sino el reconocimiento, la gratitud de los jóvenes, de los adultos, de todas las personas que lo rodean a uno. La gratitud de lo que reciben, la gratitud de lo que aprenden. Y con ellos, pues los padres, los maestros, que ven en la música, pues un componente, no solamente artístico, por el desarrollo del talento y ciertas potencialidades, sino también porque se cultiva el espíritu a través del arte, de la música. Ya regresamos con Historias con Futuro. Porque a veces la institución educativa se vuelve en exceso, es un espacio de dictaduras de clase, el maestro es un dictador de clase, y los maestros no son dictadores de clase, son comunicadores, generadores de conocimiento. Y es decir, cuando se entienda que el papel del maestro es ese, yo creo que la cosa puede funcionar. Es básicamente eso, el compromiso, la ética del maestro y una política de Estado que permita unos buenos espacios para una buena interacción y una buena producción y donde la educación se vea no como un gasto, sino como una inversión. El pedagógico a nivel profesor de música y músico profesional nunca lo desligué porque siempre he tratado de utilizar el argumento musical para enseñar o al contrario el argumento pedagógico para hacer música. La docencia y la interpretación, que en mi caso realmente yo compongo, eso es lo que yo interpreto, ese es mi lenguaje, no se puede desligar una cosa sin la otra. Si yo no formo artistas de teatro musical, no puedo hacer teatro musical, tengo la suerte de tener las dos cosas, los dos pilares, que son la producción, donde la composición cobra toda la relevancia del caso, y la formación de los artistas, donde todos los días tengo que fortalecer toda esa parte de la docencia. Por eso es tan importante finalmente que un niño tenga la experiencia y la posibilidad de acercarse al arte, no solamente porque se le está retando y su cerebro está adquiriendo habilidades y destrezas muy importantes en su desarrollo general, complejo, sino también porque finalmente detrás de todo esto se le está dando la oportunidad de algo que es fundamental en la educación y creo que hoy es una de las grandes reflexiones, que es retornar a los sueños, qué es lo que me hace feliz, qué es lo que me encanta de la vida. Y si los niños todos tienen la posibilidad de conocer el maravilloso mundo de la música, pues fantástico, porque así podrán orientar su vida y decidir finalmente, este es el camino que quiero asumir. La importancia hoy en día es mucho más grande, hoy hablamos de inteligencias múltiples, hoy hablamos de desarrollos de competencias, hoy hablamos de la formación integral de los muchachos, y un muchacho entre más formación tenga, y sobre todo la parte artística, concretamente lo musical, desarrolla muchas competencias, desarrolla muchas habilidades que contribuyen a la parte cognitiva, desarrolla muchas habilidades que ayudan al muchacho el día de mañana también en otros ámbitos profesionales a desarrollarse. De que en este momento la juventud, la nueva generación, está haciendo valer sus sueños y sus pasiones, y cada vez más pues están estudiando estas cosas que antes se consideraban absolutamente superfluas y de qué vas a vivir, ¿no? que compartan con los niños, más que impartir la música, es compartir la música, y es gozarse la música desde su sonoridad, desde el espacio, la corporalidad, y digamos, y el juego con los niños, con los niños pequeños, con los niños medianos, y con los grandes, porque a veces pensamos que eso es sólo para los niños pequeños, y resulta que a todos nos hace falta. Más que la universidad pedagógica, es un compromiso con la pedagogía, además la única universidad que en Bogotá, pues, nacional, que obviamente tiene, digamos, el respaldo del Estado para que los personajes que estén allí inmersos, en ese contexto, se comprometan con la educación. El día de hoy quisimos mostrarles las diferentes facetas y funciones en la vida cultural que han logrado desempeñar los egresados de la Licenciatura de Educación Musical de la Universidad Pedagógica Nacional y su importancia en nuestro país. Hemos abierto un espacio para que ustedes se comuniquen con nosotros, escríbanos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico historiasconfuturo.pedagogica.edu.com Gracias por su compañía, nos vemos en ocho días con más Historias con Futuro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.